Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una vez más te traigo una escena de una película y vamos a analizar qué técnica se utilizó. Ok, esta escena es la película Rocky en 1979 y en esta escena se utilizó una técnica muy particular, se utiliza muchísimo, que se llama el Dolly Rail. Un camarógrafo pues monta en un riel de un trencito, digámoslo así, para llevar la cámara y hacerle un tracking a un sujeto. Esta técnica la podemos utilizar también con drones. En caso tal de que no se esté utilizando un Dolly, pues se puede utilizar esta toma con un drone haciendo un tracking shot. Mi nombre es Rialdo Shepard, fundador de iDron Panamá, productora audiovisual y estos son técnicas con drones. He realizado una toma similar y te la voy a mostrar con esta técnica. Ok, como les había comentado, para utilizar esta técnica pues es muy sencillo. Lo único que debes hacer es posicionar tu drone de una manera paralela con el objeto, ni tan lejos ni tan cerca. Y esto lo vamos a hacer utilizando únicamente un stick. En este caso vamos a utilizar el stick derecho. Este stick moviendo hacia la izquierda o hacia la derecha se le llama el Roll. Una vez se empieza a mover el sujeto, lo que tenemos que hacer es movernos junto al sujeto perpendicularmente. Si el sujeto comienza a moverse muy rápido, pues tenemos que tratar de equiparar la velocidad. Pregunta, como siempre me gusta hacerle la consulta a ustedes de qué escena les gusta que analicemos para la próxima y con mucho gusto podemos ver cómo podemos hacerla con un drone. Nos vemos en la siguiente. Chao. Chao.